Mitad y mitad, Wendy revela que compartirá premio con Nicolás si llega a ganar. La perdida comparte sus planes y generosidad en la batalla por el premio en la afamada mansión mexicana. En el emocionante escenario de la casa más famosa de México, Wendy Guevara y Nicolás Porcelá han emergido como finalistas, ansiosos por asegurarse los codiciados 4 millones de pesos en el juego. Aunque el desenlace aún se encuentra a una semana de distancia, la competencia se ha vuelto más intensa que nunca, con la presencia adicional de notables figuras como Sergio Mayer, Emilio Osorio y Poncho de Nigris. Aunque estos participantes comparten un equipo, este momento exige que cada uno persiga su gloria individual. El cierre de la contienda ve al equipo infierno coronarse como finalistas, aunque con la ausencia lamentable de Apio Quijano, quien fue excluido en la sexta semana del reality tras ser nominado junto a sus compañeros del Cuarto Rojo. Con el emocionante clímax a la vista, la residencia de las celebridades ha generado conjeturas y especulaciones sobre el próximo vencedor. Entre los favoritos se encuentran Wendy Guevara y Nicolás Porcelá. Sin embargo, la competencia está repleta de contendientes poderosos como Sergio Mayer y Poncho de Nigris, que amenazan con arrebatarle la victoria. La resolución final, no obstante, descansa en manos de los fieles internautas y los intensos espectadores que han seguido paso a paso cada episodio del programa. Mientras tanto, los residentes de la casa han deleitado al público al mantener su unión hasta el último momento del juego, culminando en la icónica ceremonia del pase de lista. En el ámbito reciente, un video ha irrumpido en la esfera viral, mostrando a la pérdida en una conversación con el peruano Nicola Porcelá, explorando los entresijos del desenlace del programa. Las revelaciones de esta charla han sorprendido a muchos, ya que ambos compartieron sus esperanzas y sus sueños. En un tono juguetón, el afamado personaje expresó su temor a abandonar la residencia debido a sus responsabilidades financieras. Sin embargo, la respuesta de Guevara desafió todas las expectativas al revelar su solidaridad hacia su situación, asegurándole que no estaría solo en esta lucha. La influyente figura originaria de León Guanajuato compartió su plan de acción en caso de alzarse con el premio de 4 millones de pesos, mostrando un acto de generosidad. No te preocupes, amigo. Si yo llegara a ganar, yo te ayudo, como a mi hijo. Si yo llegara a ganar, yo te puedo prestar. Es válido también, Nico, de verdad. A pesar del inmediato rechazo de Nicola Porcelá para aceptar dinero, incluso intentando desviar la conversación hacia sus propios planes financieros, sus compañeros residentes le hicieron ver la importancia de aceptar el respaldo de los amigos en momentos muy difíciles. Y cuéntanos tú qué opinas acerca de este acto de solidaridad de Wendy Guevara hacia su compañero. No te olvides que mi nombre es Daniela Martínez y me escuchaste en La Mejor FM 95.5.